¿Sabía usted que cinco candidatos para las elecciones subnacionales han fallecido en este mes, sí, en el mes de enero? Y le vamos a reflejar quiénes son, le vamos a mostrar a continuación, usted está observando, candidatos fallecidos, Walter Yanarico, la persona que usted está viendo en pantallas. Él era candidato a la alcaldía de Biacha del municipio, parte del eje metropolitano de La Paz, por coronavirus, falleció el señor Walter. Lo confirmó su partido político Unidad Nacional y falleció el 9 de enero. No fue el único. Vamos a revisar a continuación quién más falleció en los últimos días. Don Samuel Sea Ilimuri, candidato a gobernador del Departamento de La Paz por Comunidad Ciudadana. El postulante falleció por una complicación pulmonar luego de 14 días de conocer que contrajo la COVID-19. Falleció el 16 de enero, el segundo candidato que falleció por esta enfermedad, por coronavirus. ¿Quién más? Vamos a seguir revisando la información. Felipe Quispe Huanca, líder indígena muy reconocido, conocido también como el Malco, murió por causa natural. Era candidato a la gobernación del Departamento de La Paz por Jallaya. Falleció el 19 de enero. Su fallecimiento ha generado diferentes repercusiones en el ámbito político y social de nuestro país y fuera de él. Ahí está, es la tercera persona, el tercer candidato que ha fallecido. Seguimos revisando. Don Ubaldo Apasa. Él era candidato a la alcaldía por el Centro Minero de Corocoro, provincia Pacajes del Departamento de La Paz, por la agrupación Ciudadana Departamental Venceremos. Falleció el 23 de enero. Llama de sobremanera la atención porque los candidatos del Departamento de La Paz son quienes han fallecido en mayor cantidad en este mes. Vamos a ver quién más ha fallecido. El día de ayer se ha conocido justamente su deceso. Él es el candidato, era el candidato alcalde del Alto por el Partido Demócrata, Cristiano y Comunicador. Falleció la madrugada de este martes, 26 de enero, luego de batallar contra el coronavirus. Reitero, lo que llama la atención es que los cinco candidatos son del Departamento de La Paz. Quien ha sufrido la mayor cantidad de pérdidas de sus candidatos es justamente Comunidad Ciudadana. Y así los candidatos, y así le estamos reflejando justamente lo que ha sucedido en este mes. Solo en enero reiteramos, cinco candidatos para las subnacionales han perdido la vida, la mayoría por coronavirus.